Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hacer un entrenamiento de pierna. Contamos con Jesús, un muchacho que ya lleva unos cuantos años entrenando, es un culturista avanzado, y vamos a intentar hacer diferentes ejercicios, diferentes repeticiones, diferentes estímulos, y vamos a explicar el porqué de cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Estás preparado Jesús? ¡Vamos al ataque! Como primer ejercicio vamos a empezar con el rey, el rey de todos los ejercicios, que es la sentadilla. Perdonad a los que no estéis de acuerdo, pero para mí la sentadilla es un antes y un después en pierna. Entonces, en esta ocasión vamos a calentar. ¿Por qué la sentadilla? ¿Qué buscamos en este calentamiento? Lo que buscamos sobre todo es eso, calentar articulaciones, calentar tendones, calentar el músculo, y sobre todo la técnica, el hacerlo correctamente. Si os fijáis, Jesús tiene una técnica relativamente buena, es decir, la cadera baja hacia abajo, las rodillas se adelantan a medida que baja, y la espalda está relativamente recta. Recta del todo nunca podría estar porque si no se caería, lógicamente. Pero bueno, hace contrapeso, y entonces este ejercicio lo va a poder aprovechar muy bien para hacer el cuádriceps. Por lo tanto, vamos para ello. El objetivo de este ejercicio es trabajar sobre todo la tensión mecánica, vamos a meter bastante peso, repeticiones. Una vez que haya calentado vamos a hacer dos series buenas de 8 a 12 repeticiones, o más o menos que llegue a eso, y una intensidad bastante buena. El peso va a ser considerable porque, lógicamente, en este ejercicio queremos trabajar con kilos. Bueno, pues vamos a ver si después de calentar empezamos ya con la serie buena. Eso es, bajamos un rango de movimiento bastante completo, intenta no estirar ahí completamente la pierna y volvemos a bajar de nuevo. Subida explosiva, bajamos, controlamos la bajada, subida relativamente fuerte, y haz 8, 10, 12 repeticiones sin llegar a la fatiga. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a intentar que estas series no nos fatiguen, por lo tanto, el descanso que sea suficiente para recuperarse. Lógicamente, la intensidad todavía no es brutal. La recuperación también va a ser un poco más breve que luego va a necesitar cuando haga una serie intensa. Lo que hemos dicho, bajada controlada, subida explosiva. Necesitamos un ejercicio de fuerza, es un ejercicio en el que vamos a trabajar con peso. Entonces, vamos a intentar que la tensión mecánica sea la predominante en este ejercicio. Llegamos a la primera serie efectiva, vamos a hacer dos. Entonces, en esta primera vamos a intentar calcular un peso para que él pueda hacer relativamente 12 repeticiones, si salen 11 o salen 13 va a dar igual. No queremos tampoco ir a 15 o 20 repeticiones porque si no, primero que limitamos mucho el peso, y luego el sistema cardiovascular también nos lo vamos a trabajar en demasía. No queremos trabajar el sistema muscular, no cardiovascular. Entonces, para ello vamos a darle caña. Jesús, acuérdate de una cosa. Si hay un ejercicio clave en toda la semana que vas a hacer, un ejercicio que te va a transmitir mayor masa muscular, mayor cantidad de trabajo, va a ser este. Entonces, la entrega tiene que ser igual, o el esfuerzo tiene que ser igual al resultado que vas a obtener, que es máximo. Vamos allá. Nos vamos a colocar aquí detrás, por si acaso fallara. Uno. Dos. Tres. Muy buena. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Seguimos. Ocho. Buena. Nueve. Muy bien. Seguimos. Diez. Saca otra. Once. Arriba. Vale, descansa un momento. Vamos a sacar tres más. Tres. Vamos allá. Puedes. Ahí está la primera. Muy buena. Vamos a por la segunda. Muy buena. Saca una tercera. Buena técnica. Arriba del todo. Descansamos y sacamos una más, campeón. Esto es lo que te va a hacer mejora. ¿Quieres mejorar más? Vamos allá. Arriba. Arriba. La tienes. Saca otra. Saca una última. Que puede. Ahí está. Qué buena. Qué buena. Bueno. Le hemos apretado un poquillo, pero es que si no, no hay solución. Si queremos un resultado máximo, tenemos que darlo todo lo máximo dentro de nuestras posibilidades. Seguramente él, el techo, lo tenía en hacer doce repeticiones y al final ha sacado unas cuantas más. Bueno, en esta segunda serie dura, lógicamente el descanso ha tenido que ser mayor que las series anteriores. Daros cuenta que es un ejercicio muy demandante y la intensidad es muy alta, ¿no? Para recuperarse completamente tiene que pasar un poco de tiempo y sin mediar palabras. Vamos a ello. Jesús, una cosa. Es la última serie. No hay plan B. Todo lo que dejes de hacer ahora se deja sin hacer. No hay series en la recámara, ¿de acuerdo? Es el día y es la hora para desarrollar esa pierna y es el ejercicio que te va a desarrollar más la pierna, ¿de acuerdo? Qué ilusión tienes tú para crecer, qué ilusión tienes tú para cambiar, ¿vale? No me digas nada, demuéstramelo, ¿de acuerdo? Vamos. Tú puedes, venga. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hop! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buena! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos allá! ¡Subida explosiva! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Arriba! ¡Estoy contigo! ¡Saca otra! ¡Saca otra! ¡No te preocupes! ¡Estoy contigo! ¡Venga, saca! ¡Fuerte y arriba! ¡Fuerte arriba ahora! ¡Muy bien! ¡Saca otra igual! ¡Saca otra igual! ¡Dentro de ti saca lo que tienes dentro de ti para volver a hacer otra repetición! ¡Te puedes! ¡Venga, campeón! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Esta es la buena! ¡Ah, ahí está! ¡Qué buena! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, perfecto! Bueno... 10 kilos más que antes, lógicamente las repeticiones han sido más bajas, pero el estímulo ha sido muy bueno. Como segundo ejercicio vamos a elegir la prensa horizontal, ¿vale? Si no lo tenéis podéis hacer una inclinada que no pasa nada, por supuesto. En esta prensa lo que nos vamos a asegurar es que el banco esté lo suficientemente para delante para que le permita hacer un buen recorrido. No vamos a trabajar tanto, a centrarnos tanto en el peso como ha sido en la otra, sino que el movimiento sea relativamente lento. Es decir, vamos a controlar la subida, vamos a controlar la bajada e intentar que arriba del todo no pare. Bien, durante esta primera serie lo que vamos a hacer es hacer 10, 12 repeticiones que vaya relativamente fácil, pero no... o sea, a un reel 2, es decir, que si iba a hacer 12, podría haber llegado a 14, a 15, pero ya más no, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve hacer una serie más suave todavía? Una serie de calentamiento ya ha trabajado. Por lo tanto, las tres series que vamos a hacer aquí, que sean relativamente intensas. Podéis hacer, si queréis, una cuarta de calentamiento, en caso que os haga falta, o que sintáis que el movimiento no lo hacéis completo o tal, pero bueno, él sabe hacer perfectamente esta máquina, pues vamos a evitarnos esa primera serie inicial, para hacer una intermedia, una intermedia, pero ya efectiva, o sea, dos repeticiones por debajo de las que podía haber hecho a lo mejor, sin llegar al fallo, y las dos siguientes ya vamos a tope. Acaba de hacer esa serie medio efectiva, esa primera serie, y ya las dos siguientes vamos a intentar llegar a 12, 15 repeticiones, pero ya llegando al fallo. Después vamos a esa primera serie dura de verdad, ¿vale? En la que, sobre todo, bueno, antes de nada explicaros una cosilla. ¿Por qué hemos elegido esta piel, esta prensa? Realmente estamos trabajando un gran esfuerzo con la articulación de la rodilla, no tanto con la cadera. Por lo tanto, estamos aislando mucho más el cuádrices que a lo mejor en una prensa más vertical como puede ser esa de ahí, ¿vale? Entonces, Jesús, una cosa, no te centres en hacer el movimiento. Busca, pregúntate a ti mismo cómo quieres salir de aquí. Ya la tienes bombeada, pero todavía quizás esa pierna la puedes tener aún más bombeada, ¿vale? Consigue que lo que tengas que hacer aquí, haz lo que tengas que hacer, pero que cuando salgas de aquí ya estés en ese sueño, en esa ilusión de decir, joder, ahora la tengo a tope, ¿de acuerdo? Haz lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Vale. El movimiento más controlado, más lento. Tiene una sentadilla y buscamos esa tensión continua, ese quemazón que vamos a tener. Sigue, muy bien. Seguimos ahí, seguimos. Bien, ahora sigue. Aprieta, bajamos ya. Muy bien. Baja lento. Arriba. Baja ya lento. Arriba. Lento. Arriba. Subida explosiva. Ahora bajada un poco más rápida para poder subir arriba. Baja rápido y arriba. Movimiento completo. Arriba del todo. Saca tres. Tenemos la primera. Vamos a por la segunda. Inténtanos rebotar y arriba. Y ahora baja lento. Muy buena, Jesús. Esta es la última serie que vamos a hacer aquí de prensa. No vamos a trabajar con más peso, pero vamos a meterle más intensidad. ¿Cómo? Lo que él no sabe, que después de este ejercicio va a hacer una superserie con otro. Entonces, realmente, no le vamos a decir nada porque, si no, su mente va a decir, bueno, me tengo que reservar para la serie que viene. Simplemente vamos a que lo dé todo aquí y, posteriormente, vamos a hacer que vaya una extensión de cuádriceps para que siga haciendo repeticiones de forma mucho más lenta y ya ese quemazón sea mucho mayor. El estímulo sea diferente, pero sea mucho mayor. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vale. Baja ya. No pares arriba. Controla en tres, dos, uno. Relativamente. Tres, dos, uno. Vamos muy bien. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vamos muy bien. Sigue. Vale. Tres, dos, uno. Controla. Abajo ya. Tres, dos, uno. Cuidado esa bajada. Tranquilo. Tres, dos, uno. Sigue ahí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Subida explosiva ahora. Fuerte. Tres, dos, uno. Baja controlado. Fuerte. Baja controlado. Fuerte. Baja controlado. Fuerte. Fuerte. Fuerte abajo. Fuerte abajo. Arriba. Cinco. Cuatro. Sin rebotar. Tres. Vamos, campeón. Puedes. Saca lo que tienes dentro de ti. Esto es lo que te va a hacer grande. Una última. Una última arriba. Vale. Ya estamos ahí. Vale. Jesús, vente que no hemos terminado. Un regalito. Tres, dos, uno. Baja. Seguimos. Tres, dos. Vale. Haz lo que puedas, pero movimiento completo. Hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. No puedes, no puedes, no puedes. Inténtalo. Aguanta. Vale. Fuerte arriba ahora. Fuerte arriba. Te ayudo yo. Aguanta ahí y baja despacio. Una última. Arriba del todo. Aguanta y baja despacio. Muy bien. Vale. Este ejercicio lo hemos elegido principalmente porque, sobre todo, el aguantar arriba, porque mientras que la sentadilla o la prensa no teníamos una tensión cuando nosotros estiramos la pierna, incluso era contraproducente estirar la pierna, aquí sí la tenemos. Entonces, es un ejercicio en el que podemos trabajar ese punto que no lo vamos a tener con ningún otro ejercicio. Por lo tanto, siempre vamos a intentar aguantar ahí ese segundito ahí arriba. ¿De acuerdo? Como siguiente y último ejercicio de cuádrices, no de la rutina, vamos a hacer una superserie de extensión de pierna y sentadilla búlgara. Los dos de forma unilateral. Vamos a empezar con la pierna más débil que él tiene. En este caso va a ser la derecha. Entonces, vamos a hacer diez repeticiones aproximadamente, buscando ese quemazón en la extensión de cuádrices. Continuamos con sentadilla búlgara. Lo vamos a hacer con mancuerna y, en este caso, vamos a coger la mancuerna con el lado que no hace el esfuerzo. Si lo trabaja con la pierna derecha, la mancuerna la cogemos con el brazo izquierdo. La finalidad es trabajar el glúteo medio. ¿De acuerdo? Ventaja que tiene esta máquina, como hemos dicho, arriba. La tensión que tenemos arriba no la tenemos en ninguna otra máquina. Por lo tanto, vamos a aguantar ahí ese segundito arriba y bajamos. Es un peso muy pequeño para él, pero vamos a hacerlo de manera que una tras otra repetición le vaya quemando. De acuerdo, bajamos. Si te vas, me das la mano. Bajamos. Arriba dos. Despacio. Arriba tres. Movimiento completo. Baja del todo. Cuatro. Cinco. Seis. Sigue adelantando la rodilla. Siete. Bajamos ya. Ocho. Bajamos ya. Dos más. Nueve. Bajamos ya. Y diez. Va. Ya para terminar vamos a trabajar el músculo del aductor, que muchas veces lo dejamos ahí olvidado. Es cierto que en una sentadilla profunda, una prensa profunda, sobre todo con las piernas abiertas, vamos a trabajarlo, pero no de forma específica. Entonces, con este ejercicio lo que vamos a hacer es aislar ese grupo muscular, trabajarlo de forma no tan pesada, sino de forma más constante, una tensión constante, repeticiones más elevadas, doce, quince repeticiones. Para eso yo os pediría dos cosillas. Lo primero de todo, manteneros fijos ahí, que la cadera no se mueva. Y lo segundo, apoyar el pie pero sin hacer fuerza. Es decir, que la rodilla, desde la rodilla tiramos hacia adentro. Abrimos todo lo que podamos, subimos y cerramos ahí un momentito. No os preocupéis si no podéis abrir más de lo que otra persona puede abrir. O sea, marcaros vosotros vuestro recorrido. Dependerá de la flexibilidad que tengáis, ¿vale? No hay ninguna manera de que decíais, es que tengo que abrir del todo, abrir como mi compañero abre. No os preocupéis por eso, ¿vale? Entonces, al ser un ejercicio más o menos ligero, es un grupo muscular ya más pequeñito, pues lógicamente el descanso entre serie y serie va a ser menos aproximadamente un minuto, minuto y medio. Para él le va a servir, para hacer las tres series de quince, manteniendo el peso ya para rematar la rutina de hoy. Bueno, pues ya hemos terminado este machaque de cuádrices de hoy. Más que nada, lo que hemos intentado es buscar diferentes estímulos, diferentes repeticiones, diferentes ángulos, ¿vale? Para trabajar un poco de todo y que esa sensación de congestión haya sido bastante completa. No sé si es así como lo hemos conseguido. Sí, sí. Bueno, me alegro y nada, espero que si lo podéis aplicar a vosotros, cualquier duda que tengáis, por supuesto, me preguntáis. Yo estaré encantadísimo en responderos y en lo que os pueda ayudar, ahí me vais a tener. Gracias. Gracias por ver el video.